Ya se disputó el primer compromiso de la final de la Liga de Ascenso en el Campeonato de Apertura 2020. El equipo de la zona sur del país, que está precisamente disputando esta final, Puerto Golfito Fútbol Club, perdió el primer compromiso de esta gran final. 0 a 1 fue el marcador a favor de la Asociación Deportiva Guanacasteca, con anotación de José Pablo Córdoba. Este compromiso se disputó en el Estadio José Joaquín Coyella Fonseca. Es el primer compromiso de esta gran final. El siguiente partido será el lunes 14 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, cuando nuevamente se enfrenten el equipo de Puerto Golfito contra su similar de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Así que el equipo de la zona sur del país espera ganar ese partido y darle vuelta al marcador para convertirse en el campeón del torneo de apertura.